Hola, saludos nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo un resumen del Gran Premio de Mónaco 2016 de Fórmula 1. Bueno, como ustedes saben, este domingo se disputó el Gran Premio Callejero del Principado de Mónaco. Fue una muy interesante carrera, como sabemos, Lewis Hamilton fue el ganador de la carrera y recordemos que no ganaba desde el Gran Premio Estados Unidos del año pasado cuando se coronó campeón por tercera vez y como sabemos, así que le reitero que Hamilton fue el ganador de la carrera. En segundo lugar llegó el Poleman, el que obtuvo la pole, el australiano de la escudería austríaca Red Bull, Daniel Ricciardo eso Daniel Ricciardo y en tercero el mexicano de Forcindia Sergio Checo Pérez que tuvo una feroz batalla contra Sebastián Fetel quien llegó en la cuarta posición y de esta manera es la primera vez que Ferrari no termina en el podio en esta temporada porque como sabemos, Kimi Räikkönen tuvo un accidente con Grosjan eso quiero decir, con Grosjan y Fetel terminó, yo ya les dije, en la posición en la posición número 4 de hecho tuvo una intensa lucha recordemos que Fetel tuvo una intensa lucha con Sergio Checo Pérez en las últimas vueltas por el último escalón del podio así como tuvo una interesante lucha Daniel Ricciardo con Lewis Hamilton bueno, y la próxima carrera a disputarse será el día 12 de junio en Canadá por primera vez la Fórmula 1 pisará América esta temporada en Canadá en el circuito de Gilles Villeneuve en Montreal y bueno, espero que Ferrari vuelva a terminar en el podio en la próxima carrera y espero que Ferrari además pueda volver a ganar desde su victoria en Singapur el año pasado así puede obtener su primera victoria en esta temporada y bueno, con esto me despido nos vemos en otro video soy TF Coyote F1 adiós, camifuera, chao